Y este viernes inician los cuartos de final en la Euro, de eso vamos a hablar para entender qué es lo que se viene en este torneo, definidos los cruces de cuartos. La pregunta dice, ¿quiénes avanzarán a la siguiente, Rafa? Muy bien, los últimos ocho están ya listos para encarar la siguiente fase y acá están las llaves de los cuartos de final. No sé si los tenemos ahí en pantalla, aquí los tengo detrás, ahí está, gracias. A ver, ¿quién debe estar más optimista y quién debe estar más nervioso a estas alturas? Ahí tenemos Bélgica, Italia, Suiza, España, tenemos Ucrania contra Inglaterra y República Checa contra Dinamarca. ¿Quién está más optimista? ¿Quién está más nervioso? Más nervioso está España e Inglaterra, porque España en los últimos cuatro no le ha podido ganar a Suiza. Y lo que ha sufrido. En Inglaterra, Ucrania va a ser una piedra en el zapato. Y dos elecciones, Suiza y España, que han venido de exigirse lo máximo, en dos partidos sufridos. Vamos a ver cómo llega. ¿Quién está más optimista? Quiero ver el punto de vista de lo que dijo Nelson, no solo pensando en el duelo, sino en el enfrentamiento posible de semifinales. Esta llave es... No te me adelantes, Camila, hablemos de cuartos de final primero. ¿Quién está más optimista? Yo hoy por hoy optimista, yo creería que puede ser Dinamarca, ¿sabes? Yo creo que España también puede estar... De hecho, fíjate que yo sé que Ucrania es complicado, pero yo pondría también un poco de optimismo con Inglaterra. Yo no me atrevería ninguna cosa. El punto no porque guste, sino porque puede ser eficiente. Es que España ha venido de menos a más. No, no, yo te lo compro, ¿te acordás que lo hablábamos fuera del micrófono? Y decíamos, oye, España levanta la mano, oye, España levanta la mano, pero esta selección... No, pero va a ser interesante ver a tu punto, Camila, va a ser interesante ver a Inglaterra pasar a jugar a Roma, después de haberse acomodado en Inglaterra. Eso va a ser interesante. Ahora, optimista, ¿por qué no Italia? No. 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 ¿No? Porque a ver, Bélgica es un equipo... ¿Ya revisaron las bajas? Fuerte. ¿Ya revisaron las bajas de Bélgica? Sí, pero no. ¿No? Italia contra Austria, volvió a ser Italia, ¿no? Sufrió. Hablemos del partido más intrigante en estos cuartos de final, coincidimos todos que es justamente el Bélgica-Italia. Sí, yo creo que sí, no hay para dónde. Sí, ahí sale el cambio para mí. Es una final anticipada, estamos viendo aquí la final de la Eurocopa. Creo que son dos elecciones candidatas. Sí, es que es una final adelantada, sí, eso está claro, pero fíjate que yo, más allá de que a España le va a costar Suiza, y lo platicábamos con el pájaro y coincidíamos, hoy por hoy, según lo que hemos visto, España levanta la mano. España levanta la mano y España es una selección joven, que sabe a qué juega. Con hambre. Que tiene la capacidad de respuesta y que ha encontrado una combinación interesante en experiencia y juventud. Pero va a ser interesante porque se va a enfrentar a una Suiza que sabe complicarte en cancha. Ahí está, ahí está el punto. Y es una selección más veterana, con más experiencia, que ha estado en esta fase. Y va a ser interesante a quién le va a quedar el zapato más grande. Ahora, es tan interesante el partido en ese sentido, que yo te digo, si España pasa... Se acabó. Yo para mí... ¿Ah, sí? Para mí... Ahora sí. Ahora sí. Italia, ¿no? Porque ahí es donde me entra la duda. Por eso te digo, ni Italia, ni Bélgica me han llenado tanto el ojo como España. Italia, Italia, Italia sí. No, 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 estamos hablando de octavos de final. Ah, bueno. Es que estamos hablando de octavos. Y acuérdense, y nosotros hemos dicho aquí, fase de grupos quedó en el olvido. Sí, eso sí. Este es un nuevo torneo. ¿Y qué ha demostrado Italia contra Austria? Hablemos sobre... Sufrió muchísimo. ...el Italia-Bélgica. ¿Cuánto va a resentir Bélgica con la ausencia de De Bruyne? Y no menciono a Hazard, porque ya sabemos que Hazard... El hermano sí hace falta. El hermano sí. El hermano del colazo, por cierto. Pero la falta de... La ausencia de De Bruyne. Te afecta mucho. A ver, De Bruyne funge un papel muy importante, así como lo funge en el City, y es ese motorcito de Bélgica. Es ese jugador que te toma la pelota y tiene la visión para saber a dónde repartirla. Y con Lukaku se entienden muy bien. Exacto. Entonces, De Bruyne va a ser una baja bien, bien sensible, que podría aprovechar Italia en cuestión de que no le van a pedrear tanto el rancho, porque De Bruyne no le va a servir esos pases. Por eso digo, Italia optimista, a raíz de justamente esa ausencia. Pero Italia, mi querida fiscal, tampoco se aleja de lesiones. ¿Cuál es el estatus específicamente de alguien, Kelini? ¿Cómo está él? ¿Está para jugar? Pues, mira, Kelini, lastimosamente no está en el rendimiento ni en el desempeño que él debería de estar. Claro, las lesiones, la edad ya pesan, ¿no? Pero en estos partidos, la experiencia de un jugador como él, creo que ahí tenés que saber arriesgar. Ese duelo, ese duelo, si el Kelini logra recuperarse, ese duelo con Lukaku va a ser fascinante. Para frenarlo. El problema es que tenés que estar al 100, porque físicamente es demandante. Y yo creería que sería arriesgado que llegue Kelini a última hora y lo pongas. Yo creo que tiene suficiente en el banquillo Italia como para sobreponerse a esas bajas. Muy bien, ojo, cada torneo tiene sus cenicientas. ¿Estamos claros? Sí. A estas alturas, cuartos de final, ocho equipos, el 50% de ellos, es decir, cuatro de los ocho equipos, son equipos cenicientas. Son equipos, sorpresa, que en teoría no deberían de estar acá. Suiza, Dinamarca, República Checa y Ucrania. Suiza, Dinamarca, Ucrania y República Checa. Más cenicienta, ¿cuál de estas cuatro? Por lo que tiene y por lo que te puede ofrecer. Pero es que más cenicienta te referís a quién puede avanzar más. Oh, al que más te sorprendió, al que quizás más te sorprendió. No, 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 quién puede avanzar más. Es que yo creo que es la cenicienta al final se convierte quien logra avanzar más. Y acá, hoy por hoy, futbolísticamente hablando, es Dinamarca. Dinamarca. Dinamarca es el que practica mejor fútbol. Para mí la cenicienta es que a pesar de cuando tú no te esperas mucho de ese equipo y avanza bastante, para mí. Por eso, Dinamarca se metió como tercera. ¿Tú esperabas a Dinamarca a estas alturas? No. Se metió como tercera. Bueno, lo pongo con República Checa. Pero ahora aún con lo que ocurrió al principio. Exacto. Y la manera en como la última fecha se logra clasificar, con resultados de terceros. Sabíamos que en octavos de final iban a haber sorpresas. Lo anticipamos el viernes pasado. No sabíamos que tantas. Ah, bueno. Ese es el que. ¿Se acabaron las sorpresas a estas alturas? No. Suiza puede darte otra sorpresa. Ucrania te puede dar una sorpresa. Y por qué no, que no sé qué tantas sorpresas sería, pero el favorito es Dinamarca. ¿Por qué no República Checa le pega a Dinamarca? Se dio una sorpresa. Claro. Este paso que han dado estos equipos, que no se esperaba que llegaran, imagínate cómo están mentalmente. Van a seguir dando sorpresas. Sí. Van a seguir. Y pueden dejar a los favoritos acá. ¿Cuál es la selección más obligada a estas alturas? Bélgica. Bélgica. Toda la vida. Italia también. No. ¿Más que Inglaterra? Sí. Bélgica. Bélgica. Porque Bélgica, a ver, los procesos de Bélgica y de Inglaterra son distintos. Y es eso. Bélgica, esta selección que tiene esta generación dorada. Ya está curtida. Esta generación dorada ya va para abajo. No va para arriba. Italia tiene exigencias, pero va comenzando. Pero va para arriba comenzando también. Inglaterra igual. O sea, a ver, Italia está, creo que todavía yo, en la subida está más abajo Italia. Inglaterra ya va llegando a esa cúspide. Bélgica la pasó en Rusia. Ahorita ya va para abajo. Ni tanto. Y no sabemos. Inglaterra. No, a ver, y no sabemos cuándo vamos a ver otra Bélgica que logre llegar a esa cúspide. Porque se tarda más Bélgica. ¿Desde cuándo venimos hablando de Bélgica? Desde el 2014. Del Mundial del 2014. Y no ha ganado nada en todo ese momento. Y despunta en Rusia. Y ahorita, si no consigue hoy, no consigue nada. Tú me vas a validar esto. No fue en el 86 que quedaron en semis, ¿no? O en cuartos. En cuartos de final. Sí, avanzaron. Quedaron eliminados por justamente yo, Armando Maradona y Argentina en cuartos de final. Sí, hicieron un buen mundial. Claro. Tenían una generación buena. Increíble, ¿eh? Y se quedó con manos vacías. Y en Rusia se quedó en semis o en cuartos también. ¿Perdón? Bélgica. Bélgica en semis. En semis en Rusia. ¿No perdió contra Francia? Sí. Creo que sí. Sí, sí, Francia. Muy bien. Inglaterra, le voy a poner yo mi fichita a Inglaterra por el simple hecho que va a tener la ventaja de casa, ¿no? Y tiene la oportunidad de realmente espantar esos fantasmas, de volver a Wembley y levantar una copa en Wembley. Pongo mi fichita en Inglaterra. A Bélgica. Mira, hoy jugaron en Wembley, ¿no? Hoy jugaron en Wembley y dejó mucho que desear en su forma de... Ganó, pero yo creo que no aprovechó mucho lo que es la afición. No, y nos tenemos que ir a qué equipo está más curtido, a quién se le acaba el tiempo, quién tiene un equipo más consolidado. Y hoy por hoy Bélgica es el equipo más consolidado. Sin duda. Por lo de casa puede ser un punto, pero no creo que pese por encima de lo de Bélgica. Va a ser fascinante ese partido Bélgica-Italia. Para mí el más interesante por lejos, para mí sí es una final adelantada. Yo sí creo que el que avanza de esta llave terminará campeón de esta Eurocopa. Vamos a ver si eso se cumple o no. Dicho eso, ya vimos que este día cae el primer director técnico de esta Eurocopa. Frank de Wehr. Feliz. Bye, bye. Ya no sigue más como entrenador de Holanda. También el de Alemania. Bueno, pero ese ya era anunciado. Se va. Eso ya era anunciado. Ya se sabía. No lo echan, sino que él. Bueno, no sé si no lo terminan echando. Y lo volvió a hacer. Lo hicieron de una manera muy elegante. La pregunta es, de los que están todavía activos, el director técnico que está sentado en la silla más caliente es... Luis Enrique. Luis Enrique. ¿Ah? A pesar del cambio generacional. A pesar, pero es que a ver, ¿pones a Southgate? Yo sí. Definitivamente. Si no logra llegar a la final Inglaterra, para mí... ¿Y a quién pones entonces? Tampoco, es Roberto Martínez. ¿Roberto Martínez? ¿Qué más armas quiere Roberto Martínez para ser campeón? Es Roberto Martínez. Pero es que no hay mucho ruido alrededor de Roberto Martínez. Es que, obviamente, no hay ruido porque no nos llegan tantas noticias desde Bélgica. Pero ya ha sonado. Pero ya ha sonado. Ya ha sonado, ya. Desde el 2018 viene sonando. Viene sonando, sí. Entonces, lo de Roberto Martínez, con tanta arma, ¿por qué no? Southgate tiene una selección muy joven. Y Southgate ha hecho algo que no han hecho en años anteriores, por lo menos en corto plazo. Llegar a semifinales. Llegar a semifinales de un Mundial, generar un cambio realmente generacional grande, profundo. El triunfo de ahora. El triunfo de ahora es histórico. Mancini. Mancini se le va a respetar el trabajo. No, Mancini está pensando. Sí. Va empezando. Y Luis Enrique también está haciendo un gran trabajo con ese cambio generacional. Y ya se está viendo los frutos a corto plazo. Pero ya sabemos cómo es la presión. Pero ha logrado cambiar opiniones y percepciones. De un partido a otro. Ha resuelto. Y eso es importante en un entrenador. Y lo que ha quedado claro es que el problema de los primeros partidos de la selección de España, a pesar de este cambio generacional, ha sido la efectividad en cancha. No la ha tenido. Y no la tuvo. Y empezó a tenerla ya en los últimos dos partidos. Y al final se le da la razón al técnico. De repente. Que ahí va el camino. Ahora, sí concuerdo con algo. Luis Enrique puede ser su propio peor enemigo. Sí. Eso está claro. Un mal planteamiento. Pero que está haciendo bien las cosas a Luis Enrique, para mí las está haciendo muy bien. Un mal planteamiento le puede salir caro a Luis Enrique. Sí, a cualquiera. A cualquiera. Un partido de esos horribles que te salen y que... Pero ya encontró el planteamiento. Ya encontró a los nombres. Y ojo, si esta selección de España logra creérsela. Sí. Y se llena de confianza. Ojo. Voy a ir lejos. Muy lejos. Fiscal. Vamos contigo. Gracias. Vamos a leer. Les parece los comentarios respecto a quienes pueden avanzar a los cuartos, a la siguiente ronda. Cuando ya estamos definidos los cruces de cuartos, ya los veíamos. Giovanni dice, hasta el momento cualquiera puede dar la sorpresa. Hoy que no hay que descartar ninguna selección. Raúl Enríquez. Hay series muy parejas como Belquica, Italia, Suiza, España, con pronóstico reservado. Inglaterra y Dinamarca. Pienso que avanzan. Saludos a las bellas Camila y Dianita. Gracias, Raúl. Ezequías Díaz dice, una Eurocopa muy emocionante. Es difícil adelantar quiénes pasarán, pero dando todo lo humanamente posible, las selecciones de Italia, Suiza podrían pasar. Mientras que la otra, llave Dinamarca contra Inglaterra. Muy bien. Nos vamos con...